Bienvenido, bienvenido a mi canal de Pedro Rosillo. Esta información es importante porque no es una información que haya conseguido a través de los medios de comunicación, como siempre ya sabéis que en mis programas, pues enseño cuando doy una información o enseño los links de donde la he conseguido y tal. Esta es una información más personal, que me han pasado personas que están bien entendidas desde dentro y me trasladan que hay que prepararse para lo que viene porque la inflación que viene va a ser brutal, va a ser una inflación a la venezolana. A la venezolana. Quiere decir que lo que tengas en el banco, dice, es que saco lo que tengo en el banco, no hace falta que lo saques. Es que aunque lo saques, el dinero no va a valer nada. O sea, cuando tú vayas a comprar y veas que una barra de pan te cuesta dos veces más o el triple, da igual que tenga el dinero en tu bolsillo o en el banco. Entonces, simplemente, ¿cómo me puedo preparar? Pues comprar cosas que no se devalúan, por ejemplo, oro o un piso o yo que sé, cosas que veas que no se van a devaluar como se puede devaluar la moneda. Pero lo que me están comentando por fuente interna es que se espera de aquí a muy poco tiempo, a muy poco tiempo, ya, ya, la miseria. Pero la miseria como nunca, nunca en España la habíamos visto. Como nunca en España la habíamos visto. Si ya de por sí somos pobres, si en España nunca habíamos visto las colas del hambre, eso no es nada comparado con lo que va a llegar. Quieren cargarse por completo la clase media, pero por completo. Quieren hacernos completamente dependientes. Nos espera una inflación a la venezolana. Ya digo, información por fuente interna. Que cada uno se prepare como vea conveniente. Pero ya veis que de un día para otro el precio de la gasolina sube 50 céntimos. Está ya a 2 euros el precio de la gasolina. O sea, una auténtica barbaridad. Eso es el colapso total de la economía. Pero total. O sea, es gravísimo. Gravísimo, gravísimo lo que está ocurriendo. O sea, no se puede funcionar con 2 euros el litro. O sea, ningún transportista puede transportar a esos precios. ¿Quién va a trasladarse? O sea, las personas que tienen que trabajar en ciudades grandes como Madrid, ¿cómo va a trasladarte teniendo que pagar 2 euros el litro? O sea, ¿te cuesta a Madrid a trabajar? O sea, es imposible sobrevivir así. O sea, estamos viendo tiempos muy difíciles que podemos decir que nos podríamos comparar a los tiempos de la posguerra española. Ojo, ojo. Que volvemos a esos tiempos. Volvemos a esos tiempos. No olvidéis, estamos en el apocalipsis. Seguid la información y el canal de Pedro Rosillo. Venga, gracias y hasta la próxima.